Chris Sam Lightly, trabajo como gerente de planificación en el Departamento de Desarrollo de la Ciudad, junto con otros colegas, el comisionado Lafayette Crump, quien está bajo la dirección del alcalde Johnson. Todos hemos estado trabajando en esta emocionante iniciativa que es Crecer MGI. Nos complace que hayan tomado unos minutos del tiempo de su almuerzo para informarse más acerca de esta iniciativa. Para esta asensión tendremos servicios de interpretación al español y no. Probablemente ya he escuchado acerca de Crecer MGI. Crecer MGI es una iniciativa del Departamento de Desarrollo de la Ciudad, donde queremos involucrar a la comunidad y escuchar su opinión y comentarios en cómo nuestra ciudad se desarrolla. Queremos tomar los pasos necesarios para que en los próximos años la ciudad experimente un incremento en las posibilidades de vivienda y siguiendo los esfuerzos de la planificación como el Plan Estratégico de Vivienda Asegible y el Plan de Crecimiento Equitativo. Algunos de ustedes han participado de estas sesiones informativas en persona. Otros han leído la información a través del sitio web. Hoy tenemos una presentación de media hora para compartir más detalles del proyecto y nuestras recomendaciones. Pero sobre todo queremos escuchar sus inquietudes y saber qué clase de viviendas les gustaría ver en su vecindario. También nos pueden enviar sus comentarios visitando la página web city.nowacking.gov.growingmki. Con ustedes la superior de planificación del proyecto M.E.O.S. Ella ha sido la directora del proyecto Crecer M.K.E. Muchos de ustedes han recibido correspondencia de su parte y también pueda que ya hayan hablado con ella en persona. Gracias a todos por su presencia y su participación en esta sección informativa. Soy parte del Departamento de Desarrollo de la Ciudad y les voy a compartir más detalles del proyecto Crecer M.K.E. Crecer M.K.E. es un proceso de planificación de toda la ciudad enfocado en la vivienda. Buscamos fomentar la elección de vivienda y hacer una propuesta para enmendar el Plan de Políticas de la Ciudad que incluya políticas y acciones para actualizar el Código de Zonificación del Guadalco. El Plan Integral de Milwaukee incluye un plan de políticas para toda la ciudad y 14 planes de área. Un plan integral es una guía para el desarrollo futuro, estableciendo una visión colectiva y una ruta para el futuro. El proceso de planificación tiene dos fases. Estamos en la tercera fase del proyecto. Durante este verano y el otoño, conectamos con la comunidad para repasar y establecer las metas. Discutimos el estado de la vivienda en Milwaukee y cómo la zonificación es una pieza integral. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Cómo elegiremos crecer? ¿Cómo elegiremos crecer? Estamos en el invierno del 2023, o la segunda faceta del proyecto. Estamos discutiendo el borrador de las recomendaciones para la enmienda del plan. Estas recomendaciones están basadas en la retroalimentación de la primera frase y en los esfuerzos de planificación. Después de esta ronda de retroalimentación estaremos enfocados en el desarrollo y revisión pública del borrador completo de la enmienda del plan que luego será presentado para su adopción por el Consejo Común en el 2024. Una vez aprobado el plan, el personal trabajará en las actualizaciones al código de zonificación. Es muy importante que el proceso de colaboración continúe dirigido por el Departamento de Desarrollo de la Ciudad. También hemos contratado un equipo de consultores, Base Mergers Incorporated, en BPZ, para asegurar que nuestro código de zonificación tenga acorde con las regulaciones nacionales y regulaciones internacionales. Este proyecto cuenta con un grupo de apoyo de parte de One Man Way, formado por miembros de la comunidad de todas partes de la ciudad, un grupo de consultores contratistas y diferentes expertos en el año de invierno, al igual que un equipo para ayuda técnica de varios departamentos de la ciudad. El código de zonificación de la ciudad de Milwaukee y el plan de zonificación nos ayuda a avanzar el plan del Código de Zonificación de la ciudad. Y estamos avanzando con las recomendaciones para tener un desarrollo orientado a un desarrollo de tránsito a pie. Y estamos también trabajando en conjunto con el Plan Estratégico de Vivienda. Para poder avanzar con el desarrollo de diferentes tipos de viviendas. Estamos avanzando las recomendaciones y las metas que tiene la ciudad usando el Plan de Desarrollo Orientado en el Tránsito y el Decimiento Aseguro. Sabemos que esto solamente es una parte del rompecabezas y estamos buscando fomentar estos metas usando la incrementación y preservar las... en la comunidad latina y morena. Entonces, el equipo ha mirado a las condiciones actuales y hemos encontrado que en los últimos 20 años, más de 22,000 unidades habitacionales fueron construidas y perdimos un poco menos de 10,000 unidades habitacionales. La mayoría de las cuerdas fueron viviendas unifamiliares o edificios con unidades para familias múltiples. Lo que nos llevó a la conclusión de que la falta de diversidad en cuanto a los tipos de viviendas. He mencionado varias veces la palabra zonificación, más de una vez, y si no estamos familiarizados con ellos, déjenme darle un poquito de explicación. Las áreas de la ciudad de Nueva York con la mayor diversidad de tipos de viviendas se desarrollaron orgánicamente antes de que la ciudad adoptara su primer código de zonificación en el 1922. Los diferentes tipos de viviendas servían a diferentes presupuestos y etapas de vida. Los vecindarios eran tan necesitables y los servicios se ubicaban cerca. En la medida que Nueva York continuó expandiendo se generó en el camino. Se puso énfasis en el desarrollo unifamiliares y se evitó la mezcla de los usos. Las viviendas de tipo histórico que sirven a una población diversa ya no están permitidas en la mayoría de las áreas. La falta de diversidad de viviendas en los vecindarios afecta la asequibilidad, el tránsito, la diversidad, el cambio climático, la facilidad de embellezar en el mismo lugar y retener comunidades y el acceso a los recursos y más. El código de zonificación tiene dos partes, el mapa y el texto. Cada propiedad de la ciudad tiene códigos de zonificación establecidos según su zona y cada zona tiene reglas en cuanto al tipo y tamaño de vivienda o edificios en esa área. La ciudad está trabajando en la actualización del texto del código de zonificación. Nadie está tomando zonificación de su cuenta, solamente lo que ellos están disponibles para hacer. Entonces, para que podamos tener más aumento de viviendas en nuestros vecindarios. Entonces, ¿cómo luce la zonificación en Milwaukee? Solo el 40% de las parcelas residenciales permiten una unidad de vivienda. Dicho esto, grandes porciones de la ciudad fueron rezonificadas de multifamiliar a unifamiliar o bifamiliar. Y también disponemos de la construcción de edificios para multifamiliares. Entonces, ¿qué hemos escuchado desde aquí? En persona, hemos interactuado directamente con más de 830 personas a través de visitas de la biblioteca, sesiones abiertas al público, eventos semifrentes, mercados de agricultores, festivales comunitarios y grupos de discusión con residentes desarrolladores y diseñadores. Tuvimos interacción en línea con más de 1,500 visitantes del sitio web, 750 encuentras en línea, que a lo mejor uno de los de ustedes, si está uniéndose al proceso ahora, por favor, sigan compartiendo esta información con sus vecinos. Hemos recibido una beca de la Asociación Americana de Personas Retiradas, ARP, y la Alianza del Desarrollo de la Comunidad. En resumen, el tema de los comentarios públicos reflejan la emoción de revitalización y desarrollo en la diversidad de la vivienda, creando una ciudad vibrante y transitable a pie y donde las nuevas construcciones tengan un diseño de calidad que se adapte al carácter del residuario y tener el tipo de vivienda que usted desea. De todos estos esfuerzos, hemos desarrollado cuatro metas que vamos a enumerar siguientes. Y en los tableros siguientes tenemos también las recomendaciones. El aumento de elección de la diversidad de viviendas puede ayudar a convertir a Milwaukee en una ciudad más fuerte y resiliente. Meta de elección y equidad de la vivienda, todos tengan una vivienda estable, saludable y asequible. El meta de desarrollo económico, Milwaukee es una ciudad resiliente a nivel económico. La conectividad, Milwaukee es una ciudad de vecindarios dinámicos con servicios a los que se pueden llegar a pie, en bicicleta o mediante transporte público. Las viviendas actuales de Milwaukee son resilientes. Los nuevos desarrollos ayudan a reducir nuestra huella de carbono a través del diseño y la ubicación de los edificios. Entonces, nuestras recomendaciones. Hay más detalles en nuestro sitio web, pero por asuntos de tiempos, solamente les voy a dar los puntos más sobresalientes. Fomentar viviendas que se adapten a distintos tipos de condiciones de vida y necesidades, incluyendo multigeneracionales, comunidades intencionales y viviendas de apoyo, y promover viviendas que permitan el trabajo o negocio desde la casa. Vecindades transitables a pie, fomentar el desarrollo de un uso mixto y multifamiliar en los corredores comerciales y de transporte público. Aceso a la vivienda en todos los vecindarios, apoyar las iniciativas para aumentar la cantidad de propietarios, como una herramienta para generar ingresos y permitir las viviendas de alquiler en todos los vecindarios. Sostenibilidad y resiliencia, las nuevas viviendas deben ser eficientes en el consumo de energía y agua con calidad de aire mejorada. Rehabilitación de los edificios y diseño, fomentar la rehabilitación de viviendas existentes e invertir en la reutilización adaptiva según corresponda. Explorar opciones para crear otras alternativas de viviendas para todas las edades, ingresos y capacidades en la cultura vecinal existente. Entonces, ¿cómo fomentamos la diversidad en los vecindarios? Tenemos una serie de recomendaciones a continuación en los próximos diapositivos. Por favor, pueden verla según su tiempo lo disponga en nuestro sitio web. La recomendación número uno, actualizar el código de zonificación para permitir más tipos de viviendas a escala de vecindario en más vecindarios. Voy a repasar cada una de estas zonas por una. Y la idea aquí es disponer zonas residenciales y permitir viviendas unifamiliares con asesoría. Casas colindantes, duplex, triplex, complejo de chales. Vamos a describir en resumen cada una. Unifamiliares con asesoría son convenientes para casi todos. Ya sea que sean una familia pequeña o algo recién empezando. O que se trate de una persona soltera. También son adecuadas para familias, ciegos y adultos. También puede ayudarles a recibir ingresos. Podemos también ver las casas colindantes. Funcionan mayoría de los tipos de familias. Pueden ser propias o alquiladas. Son más asequibles para la reducción de los costos del terreno. También disponimos de los duplexes y los triplets. Estos ya coordinan prácticamente con los vecindarios. Las familias extendidas y quienes tienen padres mayores. También existe la posibilidad de respaldar una hipoteca con ingresos por alquiler. Entonces, los complejos de chales. Los complejos de chales son perfectos para muchas familias a las que gustaría vivir en una casa pequeña. Como quienes buscan una vivienda de menor tamaño o los propietarios primerizos. Los complejos de chales pueden albergar a comunidades multinacionales. Necesidades especiales. Y el mantenimiento con un espacio verde común. La recomendación 1B. Permitir la construcción de cuatro duplexes en las zonas residenciales donde históricamente se permiten los duplexes y otras viviendas multifamiliares. Estos son básicamente edificios con cuatro unidades. Y proveen asequilibriidad gracias a la variedad de tamaños de las unidades. Suelen estar cerca de los servicios que se encuentran a una corta distancia. Y la recomendación 1C. Estos son edificios multifamiliares pequeños. Pequeños edificios multifamiliares proporcionan accesibilidad en una variedad de tamaños y de unidades. Se adaptan a muchos vecindarios, suelen estar cerca de los servicios, lo que reduce los costos de transportación. Y reduce también el costo de la transportación. ¿Cómo podemos comentar la diversidad de viviendas en más vecindarios? Recomendación número 2. Comentar más oportunidades de viviendas en los distritos de solidificación multifamiliares y comerciales. Ahora mismo tenemos control de los tamaños de los edificios. Y podemos controlar más o menos las medidas en generales del volumen de construcción. Y los edificios multifamiliares proporcionan accesibilidad a una variedad de tamaños y de unidades. Y las alineaciones, los límites de altura y las normas de diseño brindan previsibilidad de cómo se verá un edificio. Y aquí estamos recomendando que los edificios multifamiliares proporcionen así en una variedad de tamaños y de unidades basándonos en los límites de altura, los requisitos de salinación y las normas de diseño. Y ahora le voy a pasar el micrófono a Tania Fonseca. Muy buenas tardes, mi nombre es Tania Fonseca. Soy la gerente de largo plazo del proyecto en el Departamento de Desarrollo de la Ciudad. Hemos mencionado muchas reglas, pero ¿cómo nos aseguramos de que los nuevos desarrollos respalden vecindades transitarles a pie? Ya que hemos escuchado de todos ustedes, de las áreas que necesitan aplicar la recomendación. Nuestra tercera recomendación es actualizar el código de zonificación para garantizar que las normas de diseño de los edificios se respalden vecindarios urbanos transitarles a pie y fomenten un diseño de calidad. Fachadas de los edificios y vamos a hablar un poquito más de lo que significa esta recomendación. Entonces, para la fachada de los edificios, hay maneras que nos pueden mejorar la transitabilidad a pie para garantizar que los edificios den la cerca de manera que fomenten la actividad peatonal. Las ventanas, mejorar la transitabilidad a pie y los beneficios ambientales. A actualizar las normas de diseño actuales para alcanzar las medidas y añadir normas para las ventanas de los niveles superiores. Queremos añadir una clarificación a estas áreas para que podamos explicar cómo estas ventanas deben funcionar. Y para que también sea una manera práctica para las personas también desde la perspectiva de la partida dentro del edificio. Estos edificios, la composición, mejorar la escala peatonal, garantizar que las fachadas de los edificios estén compuestas con una base, una zona intermedia y una parte superior para ayudar a mejorar la escala. Y podemos ver aquí la gráfica, la parte del centro y de la parte superior al edificio. La anchura de los edificios es muy importante. Los edificios muy grandes necesitan regulaciones para reducir la escala y crear un ambiente transitable a pie a lo largo del frente hacia la calle. Queremos crear una forma de que los edificios se vean éticamente a la vista. Y esto es en cuanto, queremos también ver a las estructuras de estacionamiento, garantizar la transitabilidad a pie, actualizar las regulaciones en torno a las estructuras de estacionamiento para mejorar el diseño y ocultar el estacionamiento a los niveles superiores. Y eso nos trae a la recomendación número 4, que es continuar evaluando los requisitos de estacionamiento para alienarnos con las metas de desarrollo y desalentar el acceso a los estacionamientos. Los estacionamientos es algo costoso. Sabemos que hacer acomodaciones para más estacionamiento es algo que va a ser más costoso. Y queremos proporcionar esa flexibilidad en nuestro ambiente para, cuando hablamos acerca del estacionamiento, es que el requisito actual exige más estacionamiento necesario para los residentes de desarrollo. Y estos requerimientos son uno de los más bajos en la nación y proveen la flexibilidad del uso, de diferentes usos de esos diferentes estacionamientos. Todo esto, los contratistas pueden proveer más espacios de estacionamiento, pero queremos continuar a cómo podemos reducir en el futuro los espacios de estacionamiento en los nuevos desarrollos de vivienda. Porque requiriendo el requisitos, el requisito de más estacionamiento es algo costoso y de hecho incrementa el precio de las unidades habitacionales. Y es muy claro dentro de nuestro plan que incluir esta mentalidad en todo nuestro proceso de tomar la decisión, queremos también ajustar los requerimientos de estacionamiento y continuar fomentando las áreas transitables a pie. Entonces, para resumir, todas estas recomendaciones que hemos presentado aquí hoy, siguen de acuerdo con las pólizas y apoyan todas estas pólizas y las metas según el Plan de Crecimiento Equitativo a través del desarrollo orientado al tránsito, IVA y equidad. Y entonces ya queremos ir terminando, si quieren hacer algunas preguntas, queremos animarles a que puedan ir visitar nuestro sitio web para que puedan ver y repasar toda la información que les hemos presentado hoy. Y pueden visitar nuestro sitio web a engage.mke.mke, también tenemos allí una encuesta. Y donde podemos escuchar más de sus inquietudes y preguntas. Y también se pueden registrar en el mismo sitio web para recibir más actualizaciones y más información del proyecto. Y también van a poder encontrar las oportunidades de participación en persona en las próximas fechas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, pueden dejarlos en el chat para nuestro departamento poder contestar. Gracias. 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 Gracias.